Estamos incursionando en promover más la conicultura, principalmente en la zona centro del país, pero por qué no después pensar en expandirnos a estados como Puebla, Querétaro, incluso traerlo aquí a nuestro estado, que estaría perfecto porque somos los mayores productores a nivel nacional de conejo. Tanto de propósito de mascota como propósito cárnico. Así es, como propósito cárnico y como de mascota, y no se diga en el gigante de Flandes. Aquí en el Estado de México la verdad tenemos muy buenos criadores. La característica para saber si es hembra o macho, si gustan de una vez se las podemos definir, que también es algo que les surge bastante la duda, es colocando los conejos viendo hacia nosotros y en la parte de su aparato reproductor externo ver que si se les hace una rayita, como en este caso, o un tubito. En este caso es una hembra ya que la forma de su aparato reproductor es una vagina. Esta es una coneja ya adulta, aquí tenemos unos gazapos. La vida empieza de los ocho meses, como lo comentó este de mi primo. Aquí llegamos a tener como unos, serían unos cinco gazapos. Igual aquí hay un mito de que meten la mano y la coneja llega a matar a los conejos. Eso se puede decir que es una mentira. Lo único que podemos hacer es acariciar a la coneja para tener el olor y podemos manipularlo sin problema. Mira aquí, este color es blanco. La gestación son de 30 días más o menos. Está en el nido a los 35 días ya que se pueden llegar a desetar y están listos para la venta. Mi gran familia de Sin Ruta, bienvenidos a otro videíto más. Y como se darán cuenta, el día de hoy nos encontramos en una granja de conejos. Pero no es cualquier conejo, es la raza gigante de Flandes. La verdad son unos ejemplares enormes. Vamos a estar platicando sobre las características, los colores, el tiempo de gestación. Y además, si se dan cuenta, aquí en esta jaulita tenemos a una hembra con sus gazapos. Tienen aproximadamente semanas que nacieron. La verdad, ¿a poco no están chéveres estas criaturas? Además, lo más importante que son con propósitos para mascota o pie de cría. Si usted quiere arrancar un proyecto, aquí en este video les voy a estar dando las recomendaciones. Cuáles son las características que deben cumplir las jaulas, la granja, para que usted pueda arrancar con ese tipo de proyectos. Pero también, si usted lo quiere tener como mascota en casita, pues también vamos a estar hablando un poquito de las características de los espacios. La alimentación, que es muy importante. Las enfermedades en este tipo de animales. El video se va a poner muy interesante. Ahora sí, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Mi gran familia de Sin Ruta, como lo comentábamos al inicio del video, vamos a estar hablando de la raza de conejos gigantes de Flandes. Y para ello, pues nos encontramos con nuestro amigo José Alberto, nuestro amigo Héctor. Antes que nada, pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en la granja. No, gracias a ti por venir a conocer lo que es una hermosa raza, la cual se denomina Gigante de Flandes. Pues si la gente quiera saber más de ustedes, e inclusive comprar los conejos que los tienen como propósito para la mascota, ¿dónde te encontramos ubicados tus números telefónicos y tus redes sociales? Claro que sí. Nosotros somos del municipio de San Mateo, Estado de México, a 5 minutos de la capital. En las redes sociales, que es Facebook, yo estoy como Carlos Cepeda, con este logo. Y acá mi primo está como José Alberto León. Mi número de teléfono es 72-24-58-55-72. Al igual, tenemos un canal de YouTube que se especializa en lo que es el Gigante de Flandes, el cual se llama Kunik. Pues de igual manera, aquí en la parte de abajo, en el primer comentario, les voy a estar dejando los datos de nuestros amigos, tanto sus redes sociales, su número telefónico y desde luego el canal de YouTube para que, pues, conozcan un poquito más sobre este, pues, gran proyecto. Platícame cómo es que arranca, pues, la idea de tener, pues, conejos y por qué esta raza. Ok, mira, nuestra familia, desde que nosotros estábamos pequeños, habían tenido lo que es el conejo, pero como el que todos conocemos, el Nueva Zelanda, el California, conejos cárnicos con esa finalidad. Sin embargo, hace más o menos unos ocho años, nosotros por medio de las redes sociales, en específico Facebook, contactamos a un señor de un municipio acá aledaño, el cual informaba que vendía conejos gigantes. Y la verdad, sí nos causó como un poco de curiosidad, un poco de morbo, y decidimos irnos para allá. Y sí, al llegar, la verdad, abrió la puerta y vimos estos ejemplares tan enormes, que para nosotros eran, la verdad, casi el tamaño de un perro, y nos enamoramos al instante. Comenzamos con una parejita, nos fuimos reproduciendo, y poco a poco hemos ido adquiriendo, desde hace ya esos lejanos ocho años, lo que son gigantes de Flandes. Pues, ¿qué les parece si entramos a la granja para conocer un poquito más sobre las características de estos ejemplares, que la verdad, como lo miran ahorita en la pantalla, son conejos gigantes? Platícame primeramente, ¿dónde es originaria? Claro que sí, mira, este, como ya lo mencionamos, es el conejo gigante de Flandes, el cual, su origen viene de la ciudad de Flandes, Bélgica, por eso su nombre. Si bien ya se introdujo aquí en lo que es en el continente americano, ya sea en la Patagonia y en Estados Unidos, y ahí fue donde ya se fue haciendo el trabajo de selección, su origen viene de la ciudad de Bélgica, Flandes. ¿Cuáles son las características principales de esta raza? Mira, la característica principal lo voy a dividir en dos, en hembras y machos. En lo que es machos, el peso debe ser arriba de 5.9 kilogramos, al igual esto sí lo comparte con la hembra. Sin embargo, el macho, como característica principal debe tener un cuerpo fuerte, una cabeza ancha, y entre más amanzanada esté la calidad del conejo es mejor. Unas orejas con base ancha, con terminación en UV, y el color debe ser firme. Ahorita les vamos a mencionar los siete colores característicos del gigante de Flandes. En la hembra, igual como peso mínimo, es 5.9 kilogramos. Como característica principal en la hembra es que deben de tener una papada. Eso las hace que sean como más bonitas, más atractivas, tanto al conejo como también al mercado. Otra característica podría ser que la cabeza no es tan amanzanada como el macho, sino es un poco más afilada. Sin embargo, también hay hembras que conservan la característica de una cabeza chata. El color, al igual debe de ser un color firme, orejas de base ancha y terminación en UV. Así son como yo definiría una coneja de calidad. Héctor, antes de que sigamos avanzando en las características, también me gustaría que le compartieras a nuestro público de las redes sociales que hoy en día hay eventos, también hay ferias. Sí, apenas estuvimos en una reunión, la cual estamos concretando lo que es el séptimo campeonato de la raza gigante de Flandes en la delegación Magdalena Contreras. Del día, me parece que es 7 al 10 de abril, pero así como lo mencionas, estamos incursionando en promover más la conicultura, principalmente en la zona centro del país. Pero por qué no después pensar en expandirnos a estados como Puebla, Querétaro, incluso traerlo aquí a nuestro estado, que estaría perfecto porque somos los mayores productores a nivel nacional de conejo. Tanto de propósito de mascota como propósito cárnico. Así es, como propósito cárnico y como de mascota y no se diga en el gigante de Flandes. Aquí en el estado de México, la verdad, tenemos muy buenos criadores. Pues ahora sí, continuamos con las características, los colores también, porque tienen colores increíbles aquí en la granja. Bueno, pasando a lo que es los colores, como ya se los habíamos mencionado, los cuales son 7. Tenemos aquí primero el color gris claro, el cual se caracteriza por tener lo que es la barriga, el tórax, sin más favor de levantarlo. En color blanco y la parte de su lomo en color gris. Esa es un gigante de Flandes en color gris claro, de buena calidad. Al igual podemos pasar, si gustan, acá, el cual es un color, la verdad, que es el más demandado en lo que es el gigante de Flandes, que es el azul. Este ejemplar apenas es prospecto a reproductor, rondará los cuatro meses y comenzamos a ver que el color azul, si te das cuenta, este no comparte la característica del abdomen en color blanco, si no tiene un color uniforme en toda su estructura. Al igual, el ojo lo debe tener en color azul. Eso debería ser unas características que nos debemos de fijar en este color. Acá tenemos el color pardo. Este es un color, el cual, al igual que con el blanco, comparte la característica de que la parte del abdomen lo tiene en color blanco y la superficie en su color pardo. Me voy a tomar tanto la molestia de quitarme el cubrebocas para soplarle y vean los arillos, cómo cambian de tonalidad de adentro hacia afuera. No sé si lograron ver cómo el color va cambiando de tono desde la base hasta lo que está hasta arriba del pelaje. Bueno, aquí tenemos otra variedad de gigante, pero cabe recalcar que no es Flandes. Para que sea Flandes, como ya se los mencionamos, debe de estar en los siete colores y este no entra dentro de los estándares del color. Este se le denomina gigante arlequín, el cual hay dos variedades. Este se llama, bueno, le denominamos, no tiene un nombre como tal, pero nosotros le denominamos cebra. Por obvias razones, la base es blanca y las franjas son negras. Ahora permítame traer tantito una abejorro para que vean la diferencia con la otra variedad de arlequín. ¿Qué es esta? Este es un abejorro, la cual la base es en color leonado y las franjas las tiene en color negro. Esto ya fue únicamente logrado por trabajo de selección, ya que tenemos conejos arlequines tanto en enanos, en conejos medianos y en gigantes. Entonces no lo podríamos definir como un gigante Flandes, sino únicamente como una coloración. Y estas dos serían las variedades. Esta apenas la adquirimos y es como el nuevo proyecto que tenemos aquí en Granja León, que es reproducir arlequín abejorro, lo cual este ya lo pudimos lograr, el cebra. Así es como definiríamos estos dos ejemplares. Para que lleguen a este tamaño, que ya lo mencionamos, que es como mínimo 5.9 kilogramos, se tardan alrededor de 8 meses. Sin embargo, su desarrollo termina aproximadamente como año 4 meses, año 2 meses, es cuando ellos terminan totalmente de crecer. Sin embargo, al octavo mes, ya el 95% de su desarrollo ya lo dio. ¿Y a qué edad son aptos para la reproducción? Ah, perfecto. Para que sean ya reproductores de una forma ya capaces y que tengan todas las características para lograr una buena reproducción, es a partir de los 8 meses. ¿Cuánto dura, por ejemplo, la gestación en los conejos? Esta es una coneja ya adulta, aquí tenemos unos gazapos. La vida empieza de los 8 meses, como lo comentó este de mi primo. Aquí llegamos a tener como unos, serían unos 5 gazapos. Igual aquí hay un mito de que meten la mano y la coneja llega a matar a los conejos. Eso se puede decir que es una mentira. Lo único que podemos hacer es acariciar a la coneja para tener el olor y podemos manipularlo sin problema. Mira aquí, este color es blanco. La gestación son de 30 días más o menos. Están en el nido a los 35 días ya que se pueden llegar a desetar y están listos para la venta. Ya cuando los gazapos llegan a tener 15, 20 días de crecimiento, ya entra la coneja en celo y se le muestra al conejo para volver a cargarla. Ya cuando el conejo tiene los 35 días, 40, la coneja ya lleva 20 días cargada. Entonces a los otros 20 días, 10 días, esperar para poner el nido y volver a tener los gazapos. ¿Y en esta raza de conejos cuál es la vida productiva? En esta raza son a los 4 años, ya que a los 4 años es una vida, ya es, la coneja ya es grande, ya no nos da una calidad bien. Pero anterior es una buena coneja. Oye, ¿y cuáles son las enfermedades más comunes en los conejos? En esta raza la enfermedad más es la diarrea, ya que el alimento de los demás conejos su estómago es más fuerte. En cambio, si le das un alimento, si lo llegas a cambiar el día de mañana, muy rápido le da, no puede comer verdura o cualquier otra cosa. A lo mejor se le puede llegar a dar, pero aquí no está acostumbrado a ese tipo de alimentación. También es otra enfermedad, es el ácaro que se le da a los conejos, a toda raza en especial. Esto se provoca por la humedad, como ahorita está limpia, pero cuando se le llega a dar, se le da un medicamento que se llama escabicín. Se le pone en las orejas para poderle quitar el ácaro. Nos platicabas que a veces es muy difícil con ustedes tratar las enfermedades porque no hay medicamentos exclusivamente para conejos. Exactamente, aquí como un medicamento como tal no existe, cuando les provoca a lo mejor llegar una diarrea, le practicamos a lo mejor hasta medicamento de perro, de gallo, cualquier que nos llegue a favorecer. Si alguien de nuestro público quiere arrancar con un proyecto como este, ¿cuáles son las medidas adecuadas de las jaulas? ¿Cómo debe? Ellos vemos que son jaulas elevadas. ¿Cuáles son las medidas? También vemos aquí una cama en la granja. Explícanos un poquito para que la gente tenga unidad sobre este tipo. Claro que sí. La única limitante la tenemos nosotros. No necesitan iniciar forzosamente con características específicas. Si bien ya vamos a formalizar algún negocio, pues lo debemos de optimizar la producción. En este caso mi recomendación siempre sería tenerlos en jaulas de metal. ¿Por qué? Porque ellos no pueden cohabitar entre dos machos, incluso a veces entre dos hembras, porque al momento de parir puede que una haga el canibalismo con los gazapos de la otra. Y entre machos, al momento de que las hembras están en su momento de celo, ellos van a tratar de pelear por ellas y se van a castrar. O sea, digamos que son animales territoriales. Sí, sí. La verdad, ahorita que no sé si viste al inicio cómo tuvimos que meter al cabecita de león. Así es una miniatura contra un gigante, pero son muy territoriales. Las jaulas, estas se le denominan tipo americanas, ya que hay otras que le denominan tipo europeas. Estas cuentan con una dimensión de 90 centímetros de largo, 60 de profundidad y 40 de alto. Estas jaulas, a mi opinión, para un conejo gigante de Flandes, yo le agrandaría 10 centímetros más para todas las dimensiones, tanto alto, largo y ancho. El alto lo aumentaría principalmente porque las orejas, como vimos, les llegan a tocar hasta lo que es la jaula y a veces ellos tiran la oreja o no pueden desarrollarse de una forma óptima. Sin embargo, si ustedes gustan iniciar, esas son las que van a encontrar en el mercado. Ahora, este sistema que está en una sola planta se le llama Flak Deck. Esto se denomina así, al igual hay otros sistemas, que es el sistema batería, que es una jaula encima de la otra con una charola entre cada jaula. Ese sistema tiene sus pros y sus contras, al igual que este que se llama Flak Deck. Este, como pro, yo lo diría que es la limpieza, ya que la limpieza en este caso se hace de manera más fácil, porque las charolas es literal diario tener que hacer la limpieza, porque si no el acúmulo de excremento llega hasta la parte de acá abajo de la base de la jaula. Ahora, los contras de este sistema es que la producción en cuanto a cantidad, en relación al tamaño, va a ser menor. Si se dan cuenta aquí, el espacio no es tan pequeño, sin embargo, como solo tenemos una planta, la cantidad de ejemplares tampoco es mucha. Y en un sistema de baterías, los pros, es que pues en un espacio de 90 centímetros, ahora sí lo que te quepa para arriba y lo que tú quieras subirte para darles de comer y limpiarles, yo he visto que son 3, 4 jaulas por lo regular. Y también tenemos, en este caso, que es una cama de acerrín para que se absorba lo que es la humedad de la orina, del excremento, porque si no, una, el olor es muy penetrante y la otra es que se genera humedad, lo cual, como ya lo mencionó Pepe, les va a provocar lo que es el ácaro. Mi gran familia desinruta con estas imágenes aquí en esta granja, estamos llegando a la parte final de este video. Pues algo más que quieran agregar a nuestro público de las redes sociales. Pues agradecerle primero a ti y a todos tus seguidores que se tomaron el tiempo de conocer esta hermosa raza que es el gigante de Flandes y queremos decirles que las puertas están abiertas aquí en lo que es Granja León, al igual como ya lo mencionamos al inicio, pues nuestras redes sociales estamos como Granja León, yo estoy como Carlos Cepeda y acá mi primo está como José Alberto León. Pues bien amigos, desinruta, yo también les voy a dejar pues mi número telefónico, si usted quiere que vayamos a conocer algún proyecto, sea del campo, de animales, de lo que usted quiera, pues se puede poner en contacto pues a este número 222-195-8471 y nosotros nos vemos en otro. ¡Mira ahí nomás!